ella me dijo tu eres la otra 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 a la costa si va usted mire porque le para usted yo no sé es que el colocho ha comido con usted de concha yo voy a pagar es que el de donde vio Armando es bien chiquito es de la chuvia ponemos el sonido es de la chuvia si tiene listo alguna base para hacer los juegos de silla o algo así va 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 de queso h hola 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 Dos. ¿Tiene también salida de llave en aquello? También aquellos tienen, solo un monitor. Todos. Buenas tardes niños. ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los pequeñines que nos acompañan para el cumpleaños de un niño muy bonito. Está el niño que debe estar cumpliendo años ahora, para que levante la mano al niño bonito que está cumpliendo años hoy. ¿Quién está cumpliendo años hoy? Yo. Bueno, no, ahora pues, pero ¿de quién estamos festejando el cumpleaños hoy? De Everkiko. De Everkiko. Párese, compañero. Póngase de pie, compañero. Póngase de pie, compañero. Venga acá arriba, por favor. Venga, venga, córranme, córranme. Hoy estamos festejando a este pequeñín. Muy bonito, por cierto, porque se parece al papá. ¿Quién cree que este niño se parece al papá? No. ¿Quién cree que este niño se parece a la papá? No. ¿Quién cree que este niño... Quiero ver. ¡Ey, qué bonito! ¿Quién cree que este niño bonito se parece a la mamá? No, malos. Se parece a mí. Vamos a preguntarle a él. Vamos a preguntarle a él. ¿A quién te parece? ¿A papá o a mamá? ¿A quién? ¿A papá o a mamá? A mí. Sí. ¡Chocale, pues! ¡Chocale, pues! ¿Se parece a papá o a mamá? ¿A mí? ¡Ah! Ya ven, ya ven, ya ven. Sí, se parece a mí. Para que vean. Bueno, entonces... Déjenme contarles... Que... Hoy, este día... Que íbamos a festejar el cumpleaños... De mi niño, chiquitín. Muy bonito. Bueno, por cierto, él se llama... ¿Cómo se llama usted, papá? Papá, papá. Diga. David. Diga. David. ¡David! ¡Vaya! Se llama David. Él se llama David. Entonces, hoy teníamos como invitado... A un payasito que muchos conocen... Que se llama Chistín. Pero, lamentablemente, quizás tuvo algún atraso... Y no pudo asustir. Así es de que, como dice... Como dice el payaso... El show debe continuar. Así es que nosotros... Vamos a continuar... Conociéndonos... A todos nosotros que somos así... Que improvisamos y toda la cosa... Así que vamos a presentar... A los suplentes de Chistín. ¿Quién quiere conocer... A los payasos que hemos invitado? ¡Vaya! Entonces... A estos payasitos... Los hemos traído desde otro país... Muy lejano... Y... El país se llama... El país de los tontines... Vamos a presentarles... A ustedes... A los tres... Chiflados... ¿Quieren conocerlos? ¡Sí! ¡Vaya! Pero antes, por favor... Regálenmele... Un aplauso al compañero, por favor... A... ¡Vaya! 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 Entonces, en esta visita... Ya puede pasar... A sentarse... Papacito... Para que no se vaya a caer acá... Mientras... Presentamos... A... Los payasitos... De la tarde... ¿Necesita él? ¡No! ¡Vaya! 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 Entonces... Ahora... Micrófonos... Necesitamos tres micrófonos... Por favor... ¡Tres! 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 ¿Está listo? ¿Está bien? ¡Vaya! ¡Falta uno! ¡Tic! 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 ¡Fuera! ¡Tic! Ahí va a pasar recogiendo cada uno sus micrófonos, sus sorbetes! Y está en el sonido y yo estoy enciéndolo por favor! Sí, chivo, pruebelo, pruebelo, tenido, por favor Nada Armando Armando Enciéndalo que no esté en mudo Ajá, también Ay Dios, Johanna Nunca usaba mi cojo, ven Vaya, sí Sí, está acabando Vaya, entonces Niños, por favor, vamos a recibir con un fuerte aplauso A nada más y nada menos que a los tres chiflados Y ellos son Vamos a presentarlos uno a uno Y ellos, espere, espere, espere En orden de llegada, por favor Vamos a presentar Antes que nada A la payasita con más experiencia Y ella es La payasita limoncita Y se escucha el aplauso de todos los niños Y la plaga Y todo dice Limoncita 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 Presente, se puede Este Yo soy limoncita Dice limoncita Hola, buenas niños Buenas 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 Eh, mi hija Eh, ¿quieren ver que sea mi abuelita? Sí Me quito el lente No 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 me quieren hablar No, güey No le quieren hablar No No le quieren hablar a la limoncita Sí Esta es muy fea Cabal por eso Vaya Entonces vamos Vamos a presentar a la siguiente Y es Nada más Y nada menos Que El payaso Pipiancito Recibámoslo con un fuerte aplauso Por favor A Pipiancito Hola 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 Mi nombre es Pipiancito Soy reconocido aquí Ah, no solo aquí Así es que mi nombre es Pipiancito Si les ofrece algo Estoy a la orden ¿Sí? 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 Yo quiero esos ánimos Todos ¿Sí? 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 Vaya, 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 vaya ¿Aquí quiere algo por el Pipiancito? ¿Ah? ¿Qué quiere algo por el Pipiancito? No, 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 Pipiancito de apodo Me dice Jajajaja Sí, me dice Bueno, entonces Vamos a presentar A la tercera Payasita de la tarde Y es Nada más Y nada menos Que La Payasita Meloncito Meloncita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Bien Yo soy la Payasa Meloncita Meloncita ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en esta hermosa tarde? ¡Bien! ¿Se sienten felices? ¡Sí! Obvio, porque estamos aquí nosotros, ¿verdad? Sí, obvio. Ya vamos a ver que se la van a pasar súper bonito, porque nosotros les traemos muchas, pero muchas sorpresas. Así es. Nos traemos unas sorpresas grandes, grandes. ¡Una pregunta! ¿Cuál? ¿Qué? ¿La payasa que es limoncita o bamboni? ¡No, no, no! ¡Bamboni! Bueno, entonces, ¿se apellaron el nombre de los payasitos? ¡Sí! Bueno, yo les voy a preguntar a ustedes, el primero que diga, bueno, mejor dicho, si todos los niños cristian y dicen el nombre de la payasita, les vamos a regalar unos ricos tacos. ¿A quién le gustan los tacos? Tacos de comida mexicana, taquitos, bien ricos. ¡Ey, miren! Ustedes pueden empezar a sentarse allá a la silla, para que estén animando. Todos los que están acá, pasen por favor al público. Ahí hacen el relajo, gritan, aplaudan a los payasos y todo. ¡Gracias! Bueno, entonces recuerden, ustedes hoy van a ser niños. Miki, ¿ya está aquello? ¿Ya está aquello que iba a poner? Cinco. Sí, va, Chivo. Si no les gusta el show, ustedes mamá siempre aplaudan. Oigan. Vaya, sí. Como dicen las payasitas, si les gusta el show, aplaudan. Y si no les gusta, también aplaudan y griten, y animen a estos payasitos. Nosotros traemos un regalo aquí, aquí en las manos. ¿Odio? Es que nosotros tenemos magia. Ah, ok. ¡Odio! ¡Hay magia! ¿Vienen que ver el regalo que traemos en las manos? Sí. Es que nos han animado. ¿Qué pasa? Es que ustedes tienen que animarlos, hija. Si ustedes son los payasitos, ustedes los animan. ¿Quieren ver el regalo que traemos en nuestras manos? ¡Sí! Vaya, me voy a explicar. Miren, me voy a explicar cómo se... Vaya, no me van a hacer quedar mal ustedes, niños. Vaya, es así, miren. ¿Quién quiere ver lo que traen de regalo de los payasitos en las manos? ¡Yo! ¿Quién dijo yo? ¡Yo! El que no grite, le vamos a dar. No le vamos a dar comida. Vamos a ver.